¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Canal Collector. Soy Leo Prime y esta es una nueva video revisión. Continuando con la saga de figuras de Dragon Ball, hoy les traigo una figura muy muy especial ¿Qué es producto o es la representación más bien dicho de la fusión entre Kakaroto y Vegeta? Me refiero obviamente a Gogeta. Hay mucho que decir acerca de esta figura y bastante polémica así que comencemos inmediatamente. Amigos, como es costumbre, lo primero que les voy a presentar son los accesorios de esta figura. Lo vamos a dejar bien apoyado atrás, vamos a limpiar nuestro stand de presentación. Y les voy a contar que su único accesorio es por supuesto su base de presentación. Que es de un plástico duro, esta vez un poco más amarillo, donde pueden ver traslúcido una Zeta invertida. En el centro tiene un 4, lo que indica que es parte de un Z. Un Z que por lo menos no sé de qué otras figuras está compuesto. Yo lo compré como una figura absolutamente libre. No tiene ninguna marca. Y por supuesto tiene los dos postecitos para conectar la figura y quede en un excelente modo de presentación. También nos ayuda en una zona sísmica como esta a que las figuras bailen un poco en los temblores. Pero no se caigan como ya lo he podido comprobar últimamente. Que hemos tenido una buena serie de temblores. Pero ahora concentrémonos en la figura. Amigos, ustedes saben que Gogeta es un personaje un poco polémico. Ya que mucha gente piensa o considera que no es canónico dentro de la serie de Dragon Ball. Es decir, no es parte de la línea secuencial creada por Akira Toriyama en su anime y en su manga. Ahora, a mí me parece un poco extraño y les voy a decir por qué. A diferencia de Vegito, que es el personaje fusión que vimos en la video revisión pasada. Y que también es una fusión entre Goku y Vegeta. Gogeta es producto de la fusión de la danza Metamor. Por esa razón, no se sabe muy bien si es canónico o no. Pero aunque ustedes no lo crean, yo pienso que sí lo es. Ahora, una de las características de esa fusión es que suma los poderes de los personajes que realizan la danza. Y les coloca una ropa que es específica de la raza Metamora. ¿Qué les parece? Eso es algo que yo no sabía. Ahora, ¿por qué pienso yo que Gogeta sí podría ser canon? No es realmente cuánto dura la fusión una vez realizada. Lo que yo creo, y como fundamento de por qué creo que Gogeta también podría ser canónico. Es que tenemos a una fusión que es oficial dentro del canon. Y que es la fusión de Goten y Trunks cuando eran niños. Juntos forman al personaje llamado Gotenks. Y resulta que Gotenks sí es canónico dentro de la saga. Así que para mí, que en realidad me importa poco si son o no canónicos. Pienso que Gogeta sí es canónico a pesar de que en la serie y el anime nunca aparecen. Solo aparece en las películas de Dragon Ball. Lo otro que les voy a comentar es que este Gogeta es de la misma confección de este Super Saiyajin. Pero eso lo vamos a ver después de las comparaciones. Por ahora les voy a comentar acerca de la figura. Está sumamente bien moldeada y se parece muchísimo al personaje según mi propia opinión. La calidad del plástico es un plástico duro llamado PVC. Y la pintura es de una buena calidad. Se siente muy suave al tacto. Y el moldeado está muy bien realizado. Tiene su característico michón hacia adelante. Que es otra cosa que me llama la atención. Ya que esta fusión, aunque se realice en estado base. Siempre viene apareciendo o el resultado siempre aparece en Super Saiyajin fase 2. ¿Existe un Gogeta Super Saiyajin Blue? Bueno, eso está por verse. El diseño de la figura está muy bien realizado. Y si ustedes recuerdan la figura de la película, pueden ver que lo representa muy bien. También tiene su traje de la raza de los Metamora. Que consiste en una chaqueta negra con bordes de color naranjo. En este caso, un pantalón blanco con un cinturón azul, un moño y una cinta. También tiene las muñequeras de color negro, al igual que la casaca cortita, que ni siquiera les alcanza a llegar a la cintura. También tiene una especie de rodilleras de color azul. No sé si ustedes la alcanzan a ver bien. Y los zapatos de color negro. Por ejemplo, la piel se nota que es del color del material del que fue confeccionado y no está pintado. Por lo tanto, no hay una pintura que haga destacar la musculatura del personaje. Es decir, es muy parecida. O es de la misma línea. O de la misma empresa. Que construyó el Super Saiyajin legendario. ¿Se acuerdan? Este personaje. Son de la misma característica. Y de hecho son del mismo tamaño. Pero eso también lo vamos a ver en la parte de las comparaciones. La calidad de la pintura, como les digo, es muy suave. Y el moldeado está muy bien realizado. No se ven fusiones ni pegamento. Así que yo diría que es una figura de gran calidad. Su cara representa muy bien al Super Saiyajin Fase 2. Y se parece mucho a Goku de Vegeta. El pelo prácticamente es una fusión entre el de Vegeta. Que está hacia atrás. Y el mechoncito hacia adelante. Que es típico del Super Saiyajin Fase 2 de Goku. La verdad es que es una gran figura. Y estoy muy sorprendido de haber tenido la suerte. De haberla conseguido aquí en Concepción. Donde vive su amigo Leo Prime. Bueno, ahora vamos entonces a las comparaciones. Bien amigos, ustedes saben que antes de hacer nada. Hay que tomar medidas. Y descartando la altura de la base. La figura mide 11,7. O no, no estamos tan generosos. Mide 11,5 centímetros de alto hasta aquí. Es decir, esta figura es del mismo alto que este Goku. Y de hecho comparten las mismas características. Tanto de moldeado como de pintado. No parecen ser el mismo molde. Ya que Gogeta. Además de tener otra postura. También tiene otra ropa. Así que no podemos decir que es el mismo molde. Ya se los había mostrado. Pero esta vez se los voy a mostrar con más calma. La comparación entre el legendario Super Saiyajin. Y Gogeta. Se ven realmente espectacular. Y la verdad es que ambos personajes son increíbles. No creo que Gogeta sea uno de los personajes más poderosos. Pero sí es sumamente poderoso. Eso sí. Aquí los vamos a comparar. Y aquí pueden ver la diferencia de altura. Entre el Super Saiyajin 2 de Goku. Y el Super Saiyajin 2 de Gogeta. Y aquí pueden ver notoriamente la diferencia en alturas de estas dos figuras. De todas maneras se ven simplemente genial. Me encantaría encontrar un Gogeta que sea de esta línea. O un Goku Super Saiyajin 2 de esta. Pero no tengo ninguna de las dos. Y por supuesto lo vamos a comparar con la otra fusión. La fusión de los pendientes Potara. Así que por acá tenemos a Goku y Vegeta fusionados con los arcillos Potara. Y acá tenemos a Goku y a Vegeta fusionados con la danza Metamora. Que es una raza de seres que en realidad contaban que no eran muy poderosos. Pero sabían técnicas muy interesantes. Igual que los Yadorá que le enseñaron a Goku la teletransportación. ¿Qué les parece amigos? La verdad es que son dos personajes simplemente espectaculares. Y probablemente son dos de los personajes más poderosos de toda la saga de Dragon Ball. Espero amigos que les haya gustado esta video de revisión. Y nos vemos. Te espero en una nueva muy pronto. Que estén muy bien y un saludo para todos. Nos vemos. Chau chau. Chau chau. Chau. Chau chau. Chau. Chau.